Quillana es una asesina de daño de ataque que controla el entorno para demoler a cualquier amenaza para su pueblo. Al canalizar poder a su cuchilla, la emperatriz de los elementos ataca, se desplaza y se planta hasta la última línea. El elemento sorpresa. Esta es la presentación de Quillana. Quillana se desplaza a una corta distancia e introduce en su arma uno de estos elementos. Agua, piedra o maleza. Al equiparlos, sus ataques se vuelven más poderosos y su velocidad de movimiento aumenta cuando está cerca de la fuente de dicho elemento. Si el talento fuera un elemento, tal vez podría arrojarles un poco. En su estado básico, la Q de Quillana hace un corte en un área que inflige daño. Si está potenciada con agua, piedra o maleza, su siguiente Q lanzará un ataque elemental explosivo. El agua inmoviliza a los enemigos y los detiene completamente. La piedra inflige daño adicional a los enemigos con poca vida y la maleza crea un área de sigilo que desaparecerá hasta que Quillana salga de ella. Nunca me verán llegar. ¡Qué lástima! Cuando Quillana prepara un elemento nuevo, su Q se restablece. Si utiliza una Q potenciada, consumirá su elemento actual y tendrá que tomar otro. La emperatriz inflige daño adicional la primera vez que alcanza una unidad. Tras equipar un nuevo elemento, el enfriamiento se restablecerá contra todos los objetivos. ¡Refrescante! Quillana inflige daño y se desplaza a una distancia fija hacia su objetivo para arrasar con él. Y ya, eso es todo lo que hace esta habilidad. Quillana lanza una onda de choque que arroja a los enemigos hacia atrás sin infligir daño. ¡Pero eso no es lodo! Si las ondas de choque alcanzan un muro, maleza o el río, el elemento alcanzado explotará tras un retraso, lo que infligirá daño y aturdirá a las unidades cercanas. Si una onda de choque golpea un muro, esta se desplazará por su perímetro. La gran movilidad y daño de ráfaga de Quillana le permiten preparar ataques para sus compañeros de equipo o enfocarse en oponentes frágiles y aniquilarlos. Cada pelea es un lienzo en blanco. Improvisa y cambia de elemento para hacer que los enemigos se dobleguen. Es elemental. Siempre me dijeron que era fría. Es tu momento de reinar. Domina los elementos, reclama lo que te pertenece y obtén un triunfo aplastante. Entierra a tus enemigos y conquista. ¿Qué esperas?